... sorprende a su propio portero, Godínez. Aquí está la repetición, Gabriel. Sí, no nos habíamos ni acomodado en los asientos y la gente estaba yendo a buscar su bebida y todo para ver el partido y sin embargo Godínez nos regalaba este cañonazo, pero era en su contra, era en su propio arco con un portero, Hernández, que estaba mal colocado independientemente de la velocidad y la potencia del pase de su compañero. Pero a veces los goles tempraneros terminan siendo contraproducentes para el trámite del partido porque aquel que se ve beneficiado se duerme, se relaja, ya va ganando y al que lo sufre le cuesta, se desorganiza, se desanima, empieza a tener problemas de reacción. Esto fue lo que pasó en estos primeros 45 minutos, donde sí podemos decir que tuvo alguna oportunidad para empatar la visita, algunas llegadas desde atrás de Hernández, su capitán, con mucho ímpetu, con muchas ganas, le faltó algo de precisión, pero sí que era el partido a deber porque faltó ideas, faltó inteligencia, creatividad, talento, de aquellos que los pueden poner, porque tiene tanto Universidad de Guadalajara como Mineros, gente muy talentosa. Sí, calidad ahí en el terreno de juego, de parte de Mineros de Zacatecas, no estuvo cómodo en este primer tiempo, no se encontró, poco que presentar en el ataque del otro lado, mucha posición, lo intentó, Leones Negros, pero a la hora de definir, les faltó claridad. Andrade ha sido de los jugadores claves, el brasileño se perdía un... ...el mediocampo, o los volantes ofensivos, jugadas a modo para un delantero como él, habrá que ver si con el ingreso de Calero, sí le generamos fútbol en concordancia con sus capacidades, ¿no?, del juego colombiano. Ahí, ahí, ahí está bien, no más. Llevan a límites esférico, y juega un poco con el tiempo Óscar González, haciendo que el cronómetro haga lo suyo, balón para Mascorro. Mascorro se tarda, le metía en jundia a Brian Flores, ya terminan robando ese esférico. Se dio la vuelta Romario Hernández, el capitán para Díaz, el colombiano con un buen servicio, acá se empata. José de Jesús González, no estuvo cómodo, una buena jugada llegando a línea de fondo Gabriel, y por poco empata el conjunto melenudo. Sí, por lo menos acercándonos a una jugada bien elaborada, a un concepto tradicional, el desborde por las bandas, el centro, al punto del penal, llegaba bien González, que de alguna forma la rebana, porque había un jugador de Mineros tratando de cortar, que fue el que en definitiva se queda con la pelota. La salida de Hipólito, decíamos, el ingreso de Calero, también se viene una modificación en Leones Negros, la salida de Jaramillo, y el ingreso de Íñiguez. Ahora sí saca al lateral derecho, el vikingo de Avalos, y mete a Román Íñiguez, 18 años, un delantero de Guadalajara, que lleva un gol en primera división, y lo convirtió en noviembre del año pasado. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, y actives la campanita de notificaciones, y no te pierdas los mejores resúmenes de la liga de expansión MX.